Comenzando con este vídeo, ahora el primer vídeo del 2022, ya estamos en 2022. Quiero contar cómo fue mi experiencia estudiando gestión logística, que tenga un poco de experiencia de otras personas que están estudiando esto. El año pasado fue mi primer año, fueron dos semestres. En esta carrera que inicie en marzo de 2021, quiero contarle con la felicidad que tengo también por haber terminado de la mejor manera en que terminé, superándome a mí mismo. Bueno, así que le daré un poco de introducción de cómo fue que yo inicié esta carrera. Bueno, todo empezó en noviembre del año 2020. La cosa es que en esa fecha estaba trabajando y sentía un gran vacío dentro de mí, en donde veía a mis conocidos que tenían carrera en curso o saliendo de ella, lo cual le hizo entrar en presión, digamos, conmigo mismo. Y aparte siempre fue una persona así que intenta superarse y superarse y fue jodido la crisis intencial que tenía. Bueno, pasaron los días y los cierres del ciclo de inscripción escolar ya cerraban y me estaba quedando sin cupo de estar ahí en esa carrera. Ahí es donde investigué carreras, institutos, universidades. Fui seleccionando y descartando una por una las cosas que me gustaban. Llegué al punto en donde tenía logística, turismo y periodismo. Turismo lo quería escoger porque obvio, mayormente los que escogen en esa carrera quieren o se tienen en mente que van a una vez terminando su carrera, ciclo escolar, salen directo a trabajar o todo eso. Bueno, me interrumpieron un poco. Aparte de estudiar idiomas también que te preparan para que vos estudies, creo que inglés o creo que no sé cómo irá eso bien. Por eso no investigué a full. Y esto puede servir porque me gusta viajar. Pero luego vi el ámbito laboral en de qué voy a trabajar y pues me desanimé. Periodismo me gustaba porque si ustedes ven ahora mismo me gusta hablar con la cámara. Ahora mismo estoy intentando leer lo que yo escribí porque así me guío un poco y no me pierdo dentro del todo el video. Periodismo lo descarté porque me veía en un futuro saliendo a lo social grabando en calles, entrevistas, investigar, leer, etc. Aunque pensándolo bien, lo que me hubiesen pasado en el trayecto de estudio me hubiese servido para que yo esté más libre en el ámbito social, digamos, en las calles. Porque si ustedes me ven acá grabando frente a frente a cámara, no hay nadie acá. Soy como que tipo más abierto. Que vos me decís andar grabando en la calle, me voy a encerrar y pues eso es un poco jodido. Pero yo creo que estudiando periodismo me hubiesen impulsado a yo salir y hacer entrevistas. Lo cual desde ahora voy a intentar hacer todo eso. Pienso más adelante en agarrar un curso de habla y comunicación y hay tiempo para todo. Luego después de descartar también periodismo, fue donde se me vino a la mente. Esta carrera fue de un principio, me llamó la atención, pues a mí me gustó siempre lo del tema del almacén, bodegas. Cómo están distribuidas las mercaderías. Aparte ya había trabajado en varios lugares de logística, digámosle. Que yo me encargaba de almacenar, picking y distribuir la mercadería. Bueno, acá en Chile, yo estoy viviendo en Chile. Soy de Bolivia, pero estoy viviendo en Chile como hace 8 años. En las empresas que he trabajado así, fue en la Sencosud, bodegas de tiendas. También estuve en las bodegas de Samsung, pero no estuve bien el tema de logística. Yo fui a hacer otro trabajo, pero cuando entré a la bodega de Samsung, pues es maravilloso todo eso. Bueno, pasando al tema de cómo llegué al gestión logística, pues ahora entro más a fondo. Que ojo, les recomiendo así esta clase de video que yo estoy haciendo ahora. Porque yo me impiré en esos videos también. No está de más y no está mal también que vos te veas, digamos, si querés estudiar periodismo. Que vayas a YouTube. Y hay varias personas que estudiaron periodismo y cuentan sus experiencias. Ojo, pero también hay que agarrarlo con pinzas, esas opiniones. Porque no todas las personas somos iguales. Luego de tantos videos, llegué al instituto llamado Duokusé. Vi las mallas de estudio, qué me iban a enseñar, cuánto era la duración, cuánto es el pago. Pero, bueno, sin mentir, lo primero que fui a ver si es que tenía matemáticas esta materia. Y bueno, si venís a escuchar eso también, pues yo nunca fui bueno en la materia de matemáticas. Y bueno, en esta carrera no se iba tanto a matemáticas, digamos. O bueno, en el Duoco. Solo fueron matemáticas básicas, ecuaciones, la división, multiplicación, álgebra básica. Que ojo, que ahí álgebra, si te mostrara mis notas del primer semestre, que no lo tengo. Pero bueno, con un poco de estudios, metiéndole a tu estudio, empeño, pues vas a poder mejorar. Bueno, iniciando esto, les adelanto que todas las materias que vas a hacer. Uno, contabilidad. Dos, lenguaje. Pero en el tema profesional, más que todo lo llamaban como que habilidades básicas de la comunicación. La tercera fue operaciones de compra y abastecimiento. La cuarta fue administración para los negocios. Y la quinta era herramientas tecnológicas. Que no era más que te enseñaban a manejar el Excel, Excel básico, digámosle. Y bueno, la sexta, la sexta que fue matemáticas, que ya me estaba olvidando. Que sin mentirle, fue ahí donde más me costó. En el segundo semestre me tocó gestión de inventario, operaciones de almacenamiento. Tercera, operaciones de transporte y distribución. Cuarta, costo y presupuesto. La quinta, economía para la administración. Y por último, el inglés. Bueno, ahora ya paso a aplicar bien a fondo lo que fue mi experiencia en el primer semestre. Como ya dije, para qué le voy a mentir que matemática me fue más o menos. Pero las materias que se me hizo más fáciles tal vez fueron tales como abastecimiento, Excel. Pero en donde más lo sufrí fue matemática. Luego, contabilidad fue como que un poco más de práctica. Porque era como que tipo, puedes aprenderte los tipos de cuentas activos, pasivos. De ahí tenías que hacer hoja de costo. Pero de ahí contabilidad fue el que más estrés también me causó. Porque eran las horas y horas. Como era yo principiante y no sabía nada, casi nada en realidad de contabilidad. Pues en los libros contables me tardaban horas y horas y eso me causaba mucho estrés. De ahí, lenguaje. Por más que me digan, ¿en serio te fue mal el lenguaje? Pues sí, guacho. Yo soy de los que leen. Pero no tienen una buena comprensión lectora. Incluso a Tadita me estoy trabando. Ni hablarse. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer con práctica? Como digo, se puede mejorar. Lo cual se me hizo difícil. Pero tuve en un punto medio. A los primeros días, como saben, con el tema de la pandemia, todo era online. En fin, sin mentirle. En esta etapa tuve una novia llamada Estudio. Porque básicamente paraba horas y horas estudiando. Sin mentirle, sé que tengo videos. Pues se los voy a estar poniendo acá. Pero bueno, esa mentalidad que yo tuve de tareas que me entregaban los profesores. Tareas que yo les volvía hechas. Así ya no me acumulaba mucho trabajo, tareas y cosas así. No lo dejaba a última hora. Con decirle que no salía casi nada de mi cuarto. Eran las clases que empezaban a las 8.20 de la mañana y terminaban a la 1 de la tarde. De la 1 de la tarde estaba haciendo las tareas que me daban en ese mismo día. Y de ahí pues hasta las 9 pm más o menos. Hacía todas las tareas. Porque también me ponía a hacer las tareas. Volvía a repasarlo y a repasarlo. Y así se me quedaba un poco en la cabeza. Bueno, a finales del primer semestre. Y fue donde al pelotudo de yo se me ocurre trabajar. Y más encima de noche. Trabajé de noche. Ahí fue donde entré en Asincosud. El horario era de 11 a 7 am. Pues no me daba. Salía a las 7 am. Las clases empezaban a las 8.20. Trabajaba en la comuna de Pudahuel. Que está lejos de mi comuna donde vivo yo. Y llegaba casi justo a la misma hora que iniciaba las clases. Y vos vieras estar de 11 a 7 am despierto. Y más encima tenés clase a las 8.00. Tenías clase a las 1.00. Es mucha carga para mí en ese entonces. Y ahí fue donde mi nota. Tanto en las materias que me costaba. Tanto en lenguaje que en matemáticas. Fueron para la verga. Por eso digo que casi congelé en esas materias. Cuando vi que mis notas se fueron para la verga. Dije me retiro del trabajo. Me sentí demasiado mal. Al ver mis notas de cómo acabé. Mis notas estaban todas así. Y verlas así después que cayeron así. Dije ya bueno. Para el segundo semestre me propuse de mejorar eso. Y por eso es que hago este video. Porque es un tipo de reflexión también. Que quiero hacerles para ustedes. Que si están estudiando otra carrera. O están estudiando algo. O quieren algo. Pues si ustedes se lo proponen. Ustedes pueden hacerlo. También pues me siento feliz. Como terminé el segundo semestre. Que ahora les explico cómo fue todo este trayecto. El segundo semestre no fue tan diferente al primero. De cómo fue mi tema de estudio. O horas de estudio. Aunque a finales pues ya lo tenía un poco controlado. Y dije me relajé. Este año que empieza mi tercer semestre en el Duoc. Empiezo a full. Y poco a poco va bajando el tema de estudio. ¿Por qué? Porque ya voy un poco más adelantado. Digámosle a con los demás compañeros. Lo cual les recomiendo un poco. Mi primer incentivo ahí fue mejorar. Y terminar el año de la mejor manera. Mejor que el primer semestre. Y vaya que lo cumplí. Aparte mientras pasaban las pruebas. Mi incentivo creció por el tema de que. En el Black Cyber. O Cyber Day. No sé. Creo que algo por ahí. Donde bajan los precios de las cosas. Agarré y me compré un pasaje para viajar. Y dije. Tengo que acabar bien. Para yo terminar una vez el estudio. Irme de viaje tranquilo. Sin presión de que debo notas. De cómo terminé el año escolar. Bueno con el enfoque en 100. Al estudiar se me hizo un poco más fácil. Porque tenía en mente ya. Que sí o sí tenía que estudiar. 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 Para que termine bien toda la materia. Bueno las materias que tuve en el segundo semestre. Acá las digo. Aunque ya la había dicho. Costo y presupuesto. Aquí sin mentirle. Me sentí demasiado bien por mis resultados. Pero mal a la vez. Por tema de mis otros compañeros. Fue en donde. Más le fue mal a mis otros compañeros. Que si tengo la foto. Está apareciendo acá en pantalla. Los gráficos. No sé si lo tendré. Ojalá sí. Sin mentirle. En esa prueba vi. A varios perdidos. Yo obviamente había estado estudiando. Días. Semanas anteriores de la prueba. Y se me hizo un poco más fácil. Y obviamente un día anterior. Igual estudié. Para ver si es que tenía todo en mente. Y pues sí. Con los resultados. Pues sí me fue bien. Bueno. Gestión de inventario. En gestión de inventario. Al ser una materia que. Era pura práctica. Y aparte ya me la habían pasado. Más o menos. En la primer semestre. Fue pura práctica en sí. Nada que. Que haya costado. Digamos. Si vos no practicabas. Pues te iba mal. Pero como yo practicaba. Pues se me hizo fácil. Bueno. Almacenamiento. Aquí otra materia. Que es pura práctica. Aparte que. Este profesor. Fue el mismo. Que nos hizo. La materia de abastecimiento. En el primer semestre. Lo cual. Le explicaba muy bien. Inglés. Pues. Y como ya dije. Para qué decirle. Fue fácil para mí. Lenguaje. Aquí. Es como el primer semestre. Aquí también. Me fue. Fue demasiado fácil. Aunque fue un poco más fácil. Esta materia. Porque era como. Que tipo. Nos hizo hacer un currículum. Nos hizo hacer. Investigaciones. Y. Una de las pruebas. Que nos hizo el profesor. Fue. Estábamos con clases presenciales. Que fue. Ya estaba más normalizado. En tema de la pandemia. Ya había mayoría. De vacunados. Acá en Chile. Y en esa prueba. Fue donde. Nos hizo investigar. Días antes. En grupo. Pero era individual la prueba. Un grupo. Seleccionaba. Una materia. Que en ese entonces. Nos tocó. El tema. De la contaminación. En los mares. Era así como. Tipo. Un reportaje. Digamos. Explicándole. Que es lo que entendieron. Que soluciones. Problemas. Etcétera. De todo eso. Lo que nos hizo investigar. Distribución. Y transporte. Acá. Esta materia. Por si no fuera. La volvería a repetir. Fue una de mis mejores. Materias que me gustó. Obvio. Al principio. No sabía. Cómo era cubicar bien. Porque me perdía. En los cálculos. Pero como digo. Con práctica. Y dedicación. Puedes manejar todo eso. Y me gustó. En serio. La materia. El profesor. Era demasiado bueno. Explicando. Ahí nos hizo. Cubicar. Los palets. A camión. Los palets. A container. Los palets. A embarcación. Mi compañero. Se ríe una vez. Porque yo le dije. Esto es como un juego. Mira. Y. Porque era como un juego. Yo lo veía. Era cubicar. Mandar camiones. De la bodega. A la dirección. Donde el cliente. Quería comprar las cosas. Era como que. Tipo un juego. Economía. Como ya había explicado. Es. No fue tan fácil. Tampoco. Ni tan difícil. Que como dije. Era como que. La perspectiva de uno. De explicar. En macroeconomía. Y microeconomía. Como actúa la gente. A la oferta y demanda. Cosas básicas. Miren. Ahora que estoy grabando este video. Este es uno. De los demás videos. Que quiero grabar. Acerca de. Como me va en la carrera. De gestión logística. Así que si te interesa. Te invito a suscribirte también. Si querés. Ver el proceso. Y acompañarme. Hasta el punto de mi grabación. Sería bonito. Como termino la carrera. Con ustedes. Digamos con ustedes. Porque voy a estar subiéndolo. Publicando. El proceso. Cada semestre. Bueno. Llegamos al tema. Del valor de la carrera. También si te interesa. Y si sos de Chile. Pasamos al valor de la carrera. Yo ahora estoy cursando. La carrera de técnico. En gestión logística. Con el valor. De 5 millones aproximadamente. El costo de matrícula. Es de 102 mil pesos chilenos. El costo de arancel. Pago mensual. Es de 216 mil pesos chilenos. La duración. De la carrera técnico. En gestión logística. Es de 2 años. 4 semestres. Y ojo. En el dúo. Tienen la opción. De continuar estudios. Una vez vos sacado el técnico. Puedes continuar tus estudios. Para ingeniero. El valor de una matrícula de ingeniería. Es de 134 mil pesos chilenos. Y el arancel de pago mensual. Es de 240 mil pesos chilenos. Estos valores varían según la sede en que elijas de dónde estudiar. Así que ojo ahí. Así que ojo ahí. Bueno. Le dejo mi punto de vista de estos 4 semestres. Primero. Si no estás seguro si estudiar esta carrera. Pues no la estudies. Si le tienes miedo a la matemática. Como dije. Aquí no llevamos mucha matemática. Bueno. Por ahora. Pero si es que vos querés que te vaya bien en esta materia. Que es matemática. Pues vos te pones a estudiar. Hay videos en YouTube. Compañeros. Eso es lo bueno. Los compañeros que yo tuve. Se daban tiempo de explicarte vos cosas que no entendías. Y también yo era esos compañeros que le explicaba a los que no entendían. Y así nos estuvimos apoyando poco a poco. Aunque lo recomendable. También sería tomarte un año sabático. Para pensar bien lo que querés estudiar. Obvio trabajando. Aunque también te recomiendo trabajar en algo que te saque de tu zona de confort. Y como dije. Esas clases de videos. O esas opiniones. Tienes que tomarlo como tipo una opinión. O una recomendación. No tienes que agarrarlo siempre. Digamos. Él te dice anda a estudiar esto. No vas a estudiar eso. Porque él te lo dice. Tienes que voy a investigar si te gusta o no. O ya saben a que me voy. Y bueno. Voy dejando la foto acá de como me fue. O un pequeño corto video de como me fue en las materias. Las notas que obtuve en este segundo semestre. Y pues me siento demasiado feliz. Porque ya estoy a nada de irme de vacaciones también. Y bueno. También voy a dejar videos. Fotos de mis notas. Si te ha gustado este video. Y como dije. Si querés ver el proceso de como terminó la carrera. Pues te recomiendo suscribirte. Me ayudarías también tanto a mí. Así que nada. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chau. Chau.